... Vamos por favor a ocupar las curules para iniciar la sesión del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve a informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve a leer el acta de sesión ordinaria del día martes 7 de junio de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 7 de junio de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en esta anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de junio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, y el diputado Arnaldo Sánchez Pérez, presidente de la Subcomisión de Juventud y Deporte, mediante la cual remiten el proyecto de ley orgánica del deporte, la actividad física y educación física, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Considerar la solicitud de autorización del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 187, numeral 17, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente ejerció el derecho de palabra y procedió a leer la solicitud de autorización del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Sometida a votación la solicitud, resultó aprobada por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela, la República de Nicaragua y la República de Cuba, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a la novena cumbre de las Américas, junio 2022. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Roy Daza, Alfonso Campos de Surún y Saúl Ortega Campos. Finalizado el debate y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Seguidamente, el presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 9 de junio de 2022. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, querida subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 7 de junio de 2022, sirvense a cero con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirvese a leer, sirvese a la lectura de la cuenta, por favor. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es el punto, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por la diputada Gabriela Rosa Chacón Pérez y los diputados Cristóbal Jiménez y Carlos Alexis Tobar, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de fiestas nacionales, acompañado de sus correspondientes posiciones motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Estado presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén de acuerdo con la moción de urgencia para incluir este punto en el orden del día, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, ciudadana secretaria, por favor, incorpora este punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Agotada la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derechos de palabra. Diputado Canto, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ciudadanos presidente, ciudadanas de la Junta Directiva, compañeros, amigos, diputados, todos. Gracias por la oportunidad, ciudadano presidente. Presidente, en primer lugar, debo reconocer todo el esfuerzo que está haciendo la Comisión de Reperturación del Poder Judicial. Es muy importante. Y aquí lo hemos votado con las dos manos, con toda seguridad. Pero es pertinente informar a la plenaria y a la Junta Directiva un caso que ha venido ocurriendo permanentemente en el Estado de Lara, a espaldas del Estado, estoy seguro, porque no cumple con los fines del Estado. Pero allí se están haciendo desalojos arbitrarios. Este día creo que fue el diputado Pedro Carreño, y crea que me entusiasmó, me alegó. Quedé muy contento con la actividad que hicieron. El diputado Rige. Pero ayer, ayer a una empresa que se llama Maxiplasca, incluso está una juez que ustedes mismos, el gobierno destituyó, ordenó prácticamente la destrucción de esa empresa Maxiplasca, una empresa que creció con un crédito de bandes, que tiene empleados, que es útil a Barquisimeto. Y usted, amigo presidente, compañero presidente de la Asamblea, usted como larense, por favor, ordene una investigación a los tribunales de Lara. Ahora, hay prácticamente los tribunales de municipio, no hay a quién escoger allí serio. No te puedo decir que todos, porque hay gente honorable allí también. Pero están haciendo actividades que dejan mucho que decir. Aquí tengo yo experticias. Experticias donde resulta que cuando se hizo la investigación en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, resultaron falsas las experticias. Y falso el poder con el cual se están ejecutando a esa empresa. Y sin embargo, ayer sentencian que tienen ocho días para que le cancelen tres millones quinientos mil dólares. Y nadie hace nada. Por favor, ciudadano presidente, y la Comisión de Reestructuración, vamos a ponerle coto a ese asunto, no solamente en Lara, sino también en Aragua. Ayer conseguí un señor de aquí de Aragua, creo que al hijo lo metieron preso y luego que lo llevan a los tribunales, lo dan en libertad. Y a los diez minutos lo vuelven para la misma causa a meter preso, pidiéndole dinero. Es una desgracia lo que está ocurriendo. Es todo, ciudadano presidente. Gracias por la oportunidad. Gracias por su intervención, diputado. Por favor, nosotros insistimos en que todo el proceso de Revolución Judicial que inició el presidente Maduro y que comisionó al diputado Diosdado Cabello para que coordinara y presidiera la Comisión de Revolución Judicial va en serio, va en profundidad. La prueba de ello son las diez leyes que hemos aprobado en materia de derechos humanos, en materia de garantías constitucionales, en materia de reforma del Poder Judicial, de reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, en las nuevas responsabilidades y prerrogativas que se otorgaron a la Inspectoría General de Tribunales, a la Dirección de la Escuela de la Magistratura. Vamos en serio. En consecuencia, yo le pediría, ciudadano diputado, que por favor remita y lleve personalmente el próximo miércoles a las diez de la mañana a la Comisión de Política Interior las pruebas correspondientes a los efectos de que la Comisión de Política Interior de manera perentoria abra la investigación a través de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos para que esta plenaria pueda considerar el resultado de esa investigación. Gracias, diputado. Nadie más en el derecho de palabra. Yo quiero informarle a esta honorable plenaria que en razón de la renuncia ocurrida por parte de la diputada Lóa Núñez en la coordinación del Parlamento Amazónico, hemos decidido a esta Junta Directiva nominar a nuestra querida madre, la diputada Noelí Pocaterra, como coordinadora del Parlamento Amazónico. Aplausos. 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 para investigar actos fascistas en el país. Punto número 3, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de los Océanos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de orden del día, si iban a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día. Por cierto, hoy vi en una enciclopedia que yo sigo con fruición, que se llama TikTok, vi una intervención de la speaker, es decir, de la coordinadora, de la presidenta del tribunal, del tribunal, no, del parlamento inglés. Y la verdad, yo soy muy blandito. La señora los amenaza, les manda a sentarse, a callarse, sálgase de aquí. Vamos a seguir el ejemplo que el Parlamento Británico dio. Primer punto. No tomarnos malos ejemplos imperiales. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 1, primera discusión del proyecto de ley de fiestas nacionales. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gabriela Chacón. Solicita a la tribuna de oradores, se le conceda. La tribuna de oradores a la diputada Gabriela Chacón, ante la primera discusión del proyecto de ley de fiestas nacionales, una ley que derroga al anterior del 11 de junio de 1991. Se hará solemnizar de manera más digna, disponiendo con la debida anticipación los actos propios para celebrarla. Buenos días, presidente, ciudadanas vicepresidentas, secretarias, colegas parlamentarios, pueblo venezolano. Hoy es un día muy importante, un día donde nosotros los legisladores presentaremos en primera discusión la ley de fiestas nacionales, proyecto estricturado en seis artículos, que de manera solemne incluye fechas patrias que constituyen días de fiesta nacional, ya que la ley vigente es de 1971 y solo señala fechas nacionales como el 19 de abril, 24 de junio, 5 de julio, 24 de julio, 12 de octubre de cada año. La finalidad de hoy es conmemorar de manera más digna todas las fechas e importantes para nuestro país. En esta nueva ley que estamos presentando, el día de hoy, en primera discusión, vamos a conmemorar las siguientes fechas nacionales. La batalla de la victoria, Día Nacional de la Juventud, 12 de febrero, Proclamación de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, 19 de abril, Día del Himno Nacional, 25 de mayo, Batalla de Carabobo, 24 de junio, Declaración de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela, 5 de julio, Natalicio del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, 24 de julio, Día Nacional de la Bandera, 3 de agosto, Día de la Irresistencia Indígena, 12 de octubre, Fallecimiento del Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, 17 de diciembre. La ley anterior no contemplaba esta fecha tan importante para todos los venezolanos, así como tampoco el Día de la Juventud, un día tan importante, porque ya los que fuimos jóvenes y ya los que son jóvenes, hoy en día somos la generación de relevo, somos los que seguiremos impulsando y reafirmando ese proyecto histórico de nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Presidente que definitivamente defendió no solo a las mujeres, sino a la juventud venezolana, porque no solo confiaba en ella, sino que él siempre decretó que la juventud venezolana era la que iba a mantener firme este proceso tan importante que nosotros los venezolanos y en especial nosotros los revolucionarios defendemos hoy en el día a día. Sin dejar de señalar que la celebración de las fiestas de carácter nacional, del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, deben preparar actividades que contribuyan el Día de Fiesta Nacional. El calendario escolar del sistema educativo, a tal efecto el Ministerio del Poder Popular, para la educación básica y educación universitaria, deberá difundir actividades de mucho aprendizaje a hechos ocurridos de esta patria. Un tema que nosotros los venezolanos y sobre todo en las escuelas nos encanta celebrar y realmente resaltar. Esto contribuye a rescatar y perseverar la identidad de una nación. La memoria, la memoria histórica de un pueblo que afianza la soberanía y recuerda que su independencia permite prepararnos para alcanzar la perspectiva del futuro. Por eso hoy los convoco a todos ustedes, colegas parlamentarios, que juntos, de una manera como lo tenemos que hacer todos los venezolanos, vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir proclamando la historia de todos los venezolanos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la diputada Chacón por la injundia, la mesura con que presentó este proyecto de ley en primera discusión. Dejo con el derecho de palabra el diputado Javier Segovia. Bendiciones y buenos días, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Parte de los objetivos trazados por esta Asamblea Nacional es la revisión y la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y esta ley de fiestas nacionales, es una ley que data de 1921, sufrió su primera reforma en 1971 y en su artículo 1 solamente menciona cinco fechas patrias que deben ser celebradas. Bien lo decía la diputada que amantecedió, habrán ahora unas nuevas fechas que siempre van a buscar robustecer, fortalecer y mantener vivo el sentimiento nacional que debe existir en el corazón de todos los venezolanos. ¿Quién de nosotros no se pone de pie y mantiene una posición de honra, una posición de reverencia ante un símbolo patrio como lo es nuestra bandera? ¿Quién de nosotros no se le estremece el corazón cuando escuchamos el himno nacional? Porque sabemos que hemos sido un pueblo libertado por hombres y mujeres de gran valía. Es por eso que nosotros debemos reestructurar esta ley y darle el sentido que hoy nuestra sociedad necesita para seguir conmemorando y seguir sintiéndonos cada día más venezolanos, teniendo también en cuenta que el fallecimiento del libertador no existe dentro de la primera ley. Pero hoy podemos nosotros fortalecer el pensamiento bolivariano, los valores de nuestro libertador, sus enseñanzas, sus escritos y es necesario que esta Asamblea Nacional pueda poner esta ley en manos de todos los venezolanos y de todas las instituciones para que siga creciendo nuestro país y que siga el mundo conociendo que somos un país valiente, un país soberano y un país dispuesto a luchar por un mejor futuro contra toda corriente y contra toda adversidad que pueda presentársele a nuestra amada Venezuela. Muchas gracias. Es todo, ciudadano Presidente Jorge Rodríguez. Colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado. Ahora estoy agradecido con las dos intervenciones que hoy han traído diputados del Bloque de la Patria y de la oposición para discutir esta ley. Y yo creo que eso nos permite hacer una breve reflexión acerca del rezago que muchos de los instrumentos que conforman el cuerpo legal del país mantienen todavía dentro del desarrollo que esta constitución establece. Yo creo que una revisión como la que hizo el diputado Escalona, el diputado Correa, el diputado Escarra, que coordinaba en la comisión que estaba trabajando el análisis del cuerpo legislativo de Venezuela, debe ser la guía respecto a la adecuación de leyes como por ejemplo nuestro Código de Comercio. No se había ni remotamente inventado la computadora personal cuando ese Código de Comercio fue redactado. Leyes como las que vamos a discutir aquí la semana que viene que tiene que ver con la protección de denominaciones de origen como es el caso del agave cocuy y todo lo que pasó en los años 60 en cuanto a la agresión que recibieron las personas que producían esta planta en Lara y en Falcón. Leyes como aquellas que favorecen y promueven la idea de la conquista. Hay gente que se rasca mucho y que se arde mucho cuando derribamos las estatuas de Cristóbal Colón y yo creo que eso tiene que ver con la memoria histórica de cada pueblo y con el rescate de la verdadera memoria histórica de cada pueblo. Yo tengo aquí la ley de fiestas nacionales del año 71 y aquellos que nos gusta mucho la palabra escrita y ver qué hay detrás de la palabra escrita no puedo sino señalar que en esta ley se nota un tremendo desdén acerca de las fechas que nos deberían ser absolutamente reverenciadas tiernamente recogidas y cuidadas por el pueblo de Venezuela. Esta ley dice, firmada por el presidente del Congreso de la República en junio del 71, se llamaba el señor Pérez Díaz le decían creo que el negro Pérez Díaz un militante del partido social cristiano Copey y lo firma un presidente que se llamó Rafael Caldera. La ley dice, artículo 1 son fechas de fiesta nacional el 19 de abril, el 24 de junio el 5 de julio, el 24 de julio y el 12 de octubre de cada año. Artículo 2 del Ejecutivo Nacional, va, va, va ya, comuníquese, publiquese. Y el Día de la Juventud la Batalla de la Victoria del 12 de febrero de 1814 y el Día de la Juventud y la conmemoración de la muerte del libertador Simón Bolívar y las batallas que dieron la libertad al continente americano la Batalla de Pichincha, la Batalla de Ayacucho la Batalla de Boyacá no es motivo de orgullo para el pueblo de Venezuela celebrar las batallas que dieron la libertad a todo un continente incluyéndonos en el territorio de ese continente y no han ocurrido eventos históricos después de junio de 1971 ocurrió lo que decía Fukuyama, el fin de la historia en Venezuela esa es la intención de aquellos que con tanto desdén aprobaron esta ley sin mayor explicación a mí me hubiera gustado mucho saber qué celebraban el 12 de octubre en esta ley qué era lo que celebraban, que lo dijeran se celebra el 12 de octubre y estoy seguro de lo que hubiera estado redactado aquí algo muy parecido a lo que yo vi en el parque, ahora parque Ezequiel Zamora en el Calvario cuando con muchísimas sorpresas siendo yo alcalde de Caracas encuentro una silueta de un conquistador español y decía el pueblo de Caracas a sus conquistadores 1967 es decir, por esta época yo no sé dónde anda esa piedra ahorita pero como el parque de Caballos es un cerro la empujamos de cerro para abajo bueno, no es cierto porque el cerro para abajo está en la parroquia San Juan pero nos la llevamos de ahí y Caracas estaba pero plagada había más estatuas de Cristóbal Colón creo yo que de Simón Bolívar o en todo caso estaban más cuidadas la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Resistencia Indígena la estatua de Cristóbal Colón en el Calvario una estatua de Cristóbal Colón en la parroquia San Juan la estatua de Cristóbal Colón en la parroquia El Recreo en la Florida un busto de Cristóbal Colón en Santa Mónica y entonces cuando uno dice bueno, ¿y por qué hay tantas estatuas de Cristóbal Colón bien cuidadas pero las estatuas del Libertador están todas derruidas? no, es que esta la donó la Embajada de Italia no, es que esta es Américo Vespucio no, es que esta es tal cosa no, es la conquista de la mente es reducirnos al estado de esclavitud mental y yo creo que nosotros tenemos que adaptar esta ley de fiestas nacionales que es de suma importancia a todos los eventos históricos trascendentes que ocupan el imaginario de todo el pueblo de Venezuela decir que la historia de Venezuela finalizó en 1971 es una cosa atroz por ejemplo yo quiero dar un debate aquí que hablemos del 27 y 28 de febrero de 1989 cuál es la visión que cada uno tiene de eso y si no vale la pena que nosotros recuperemos esa memoria histórica o el allanamiento de la Universidad Central en 1971 por el presidente que firmó esta ley 69 en el 71 también la allanaron y todos los eventos que pasó aquí para la discusión el 4 de febrero no fue un evento histórico que partió en dos la historia de Venezuela y todo lo que ha ocurrido después que Venezuela haya en 8 meses derrotado del alfabetismo no es motivo de fiesta nacional solo para la reflexión queridas diputadas y queridos diputados voy a someter a consideración adelante diputado buenos días colegas diputados señor presidente señora vicepresidenta personal técnico yo creo que este es un evento fundamental para Venezuela eso es las fechas nacionales es la que nos dan carácter de venezolanos a todos en las más profundas diatribas que estemos todos celebramos la fecha que bien tuvo que tuvo a bien mencionar el señor presidente presidente de la asamblea nacional y yo creo que e inspirado en su discurso yo he pedido la palabra porque yo me pregunto también por qué tenemos que celebrar el 12 de octubre un italiano perdido en guananí se encontró con unos aborígenes y ese día lo llamamos la resistencia indígena yo me permito proponerle la creación de una comisión de diputados indígenas para que nos indiquen el día en el cual nuestros naturales decían cuál es el día del orgullo de ser un indígena en Venezuela cuáles son las fechas que nos conformaron como venezolanos en contra de la conquista no fue el 12 de octubre por eso esa fecha no la veo pertinente y junto con la hermosa lista que usted propone yo estoy profundamente orgulloso de pertenecer al país que por primera vez en la historia abolió la pena de muerte yo estoy orgulloso de pertenecer al país que por primera vez decretó la educación universal y gratuita y obligatoria esas son fechas de fiesta de la patria yo solicitaría muy honestamente y con mucha humildad que por favor la considere la comisión muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado voy a empezar a llegar tarde a las sesiones porque hoy ha estado de un nivel hasta que lleguemos al punto 2 sospecho si yo estoy de acuerdo con usted diputado deberíamos poner el 12 de octubre el día del sarampión y la viruela porque eso fue lo que trajeron y acabaron con la población indígena de este continente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de fiestas nacionales sírvanse manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobada por unanimidad se remite en consecuencia a las comisiones permanentes de desarrollo integral de desarrollo social integral y de cultura y recreación lleven las propuestas que han surgido de esta asamblea vayan a la consulta con todo el pueblo y es muy especialmente con nuestros pueblos originarios a los efectos también de que se incorporen en esa ley yo propongo que sea una ley nueva ¿cómo vamos a reformar una ley desdeñosa de dos artículos que menciona cuatro fechas nada más celebren esto 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 y cuando llegó Colón ya comuníquese publíquese eso no tiene ningún valor como instrumento legislativo hagamos una ley de fiestas nacionales que incluya los principios por los cuales nosotros estamos celebrando cada una de esas fechas que aprobemos es una propuesta a las comisiones para que la lleven y la desarrollen y por favor y por supuesto y como siempre la consulta la consulta la consulta cada vez que yo digo esto los diputados o los presidentes de comisión me dicen estamos consultando presidente yo no sé si están consultando en estas cuatro paredes si están consultando en estas cuatro paredes o con su esposa sus hijos y sus hermanos falta más consulta se necesita un poquito más siguiente punto de orden del día ciudadana secretaria punto número 2 presentación del informe por parte del diputado Ricardo Molina Peñalosa presidente de la comisión especial para investigar actos fascistas en el país esto es oceno presidente voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Ricardo Molina solicita la tribuna de oradores se le concede la tribuna de oradores al diputado Ricardo Molina presidente de la comisión especial que investiga los casos de violación de derechos humanos del país escuchemos buenas tardes a todas y todos esperemos mantenernos a la altura que solicitó nuestro presidente poniendo este caso como todas y todos sabemos se presentó acá una denuncia sobre unos actos terribles unos actos que duele en el alma cuando se analizan y que cuando se revisan hay que hacer un tremendo esfuerzo para mantener las indéreses y tratar de ser objetivo en el análisis nuestro hermano camarada y jefe del bloque el diputado Diosdado Cabello presentó aquí el caso e inmediatamente ustedes aprobaron la conformación de una comisión especial para investigar actos fascistas en Venezuela en ocasión de este primer caso lamentablemente primer caso que sucedió en Guatire en el municipio Zamora del estado Miranda un día de tranquilidad un día donde el pueblo estaba dispuesto a disfrutar su semana santa bajita actividad dedicados a ver la movilización de la gente a las playas a la montaña mientras todos distraídos hubo un evento el martes 12 de abril un evento que no sucedió de manera espontánea planificado previamente con mucho tiempo solo que no lo habían podido ejecutar porque los intereses privados detrás de este caso no habían conseguido respaldo político para avanzar en sus pretensiones en un terreno de unas 4 hectáreas en una zona en Guatire terreno abandonado ocioso de calidad de suelo a uno es decir para la fabricación producción de alimentos tanto agrícolas vegetales como animales un grupo de familias denunciaron este terreno ante el INTI enmarcados en la política nacional de determinar tierras ociosas para ponerlas a producir alimentos para la población eso fue en el año 2013 luego que esos terrenos tenían cerca de 50 años ociosos desde el 2013 16 familias hicieron la denuncia y luego de toda una serie de averiguaciones documentales el Instituto Nacional de Tierras el INTI les otorgó cartas agrarias para poder ocuparlas y aprovecharlas en el 2016 y desde entonces esas familias comenzaron a trabajar la tierra a construir sus viviendas con esfuerzo propio y se había convertido en un punto de referencia en Guatire y que conversamos creo que no hay guatireño que no pase en diciembre a comprar hojas de ayaca en ese sitio y otros productos un sitio reconocido como de producción agrícola bueno una empresa privada que se llama Guatire Textil S.A. se aduce la propiedad y desde entonces estuvo acosando a estas familias amenazándolas coaccionándolas para que se retiraran del terreno no hubo manera porque estas familias estaban respaldadas por unas cartas agrarias emitidas por el gobierno nacional que tienen validez legal es un documento legal respaldado por las leyes respaldados por la constitución y no hubo manera hasta que se dieron las condiciones ¿por qué no actuaron antes? porque en Guatire había un alcalde revolucionario que nunca iba a estar dispuesto a actuar contra el pueblo porque en Guatire el jefe de la policía de Zamora es revolucionario en aquel entonces era alcalde revolucionario y no iba a poner la policía de Zamora al servicio de intereses perversos pero el 21 de noviembre hubo un cambio y tal como dice nuestra constitución asumió su cargo de alcalde el señor que ganó en las elecciones y creo que se equivocó empezandito empezandito asumió que porque tiene un cargo de elección popular puede hacer lo que le dé la gana y comenzó con acciones ya venía con señales de otros eventos de amenazar trabajadores organizados que están reclamando que una empresa abandonó el país y los dejó a ellos colgando bueno llegaron a amenazarlos para que no protestaran eso es otro caso pero muestra las intenciones y desde entonces comenzaron ahí sí después que tenían desde el 2016 tratando de llevar alguna acción para sacar a estas familias comenzaron con el ataque con el apoyo del alcalde del municipio Zamora que se llama Raciel Rodríguez un alcalde de oposición bueno hurdieron el plan y escogieron el día un día de baja intensidad un día de vacaciones llegaron allá unos policías al terreno conminaron a los señores campesinos urbanos que trabajan allí a que fueran un momento a la policía a discutir a llegar a un acuerdo con los dueños supuestos dueños de esas tierras y bajo engaño los llevaron a la estación de la policía una vez allá le dijeron ustedes están detenidos por invasores ellos se llevaron su carta agraria y la policía les desconoció la carta agraria y pasaron dos días detenidos secuestrados sin cumplir con ningún parámetro legal tres hombres uno de ellos mayor de 70 años y una mujer mientras ellos estaban detenidos en el terreno quedaron dos mujeres y un niño de cuatro años estos mismos jefes de policía de la policía de Zamora en combinación con un representante de la empresa Guatire Textil activaron una maquinaria les derrumbaron las casas con las dos mujeres y el niño ahí amenazaron incluso con pasar las máquinas por encima del niño si no se quitaba se molieron las casas acabaron con toda la plantación cuatro mil cuatro hectáreas plantadas derribaron árboles destruyeron destruyeron la red eléctrica que ellos mismos habían construido destruyeron la el sistema de agua potable que también habían construido acabaron con todo y ahí comenzamos con la denuncia que el presidente maduro como nos dijo el diputado diosdado cabello dio la orden de que averiguara y nos hemos conseguido con esto cuando empezamos a averiguar en detalle entonces encontramos varios actores el primero no tengo duda responsablemente hay que decirlo el alcalde racial rodriguez que es el facilitador al menos al menos pero quien ordena la ejecución la utilización de diferentes instancias del estado venezolano para actuar en contra de unas familias humildes trabajadoras campesinas pero además del alcalde está la que en ese momento era la jefa de la policía ya les voy a decir el nombre que es la señora Neile Martínez en combinación con el segundo al mando el señor José Ramos Parica que luego en las averiguaciones vemos que ese señor es el mandadero vaya y friegue a este vaya y quítele tal cosa que él vaya y sáqueme a este métame preso al otro el ejecutor y el señor otro policía Raúl Romero ellos tres son los que comandan toda la operación Raúl Romero es un policía que en la averiguación encontramos que no está activo tiene un permiso no remunerado ¿por qué? porque es profesor en la UNES formando los nuevos policías para que ustedes vean luego seguimos averiguando en qué se basan esos policías para actuar en una actuación de una fiscal del Ministerio Público que también desconociendo una carta agraria que es un documento legal constitucional que es la muestra la concreción de una política del gobierno revolucionario desconociéndola les abrió una causa por invasión de propiedad privada y se abre la causa y hay una juez que admite la imputación que hace la fiscalía desconociendo la carta agraria y les imputa el delito de invasión una vez que dan ese paso ahí interviene la empresa magnánimamente ya ustedes están imputados van a ir presos por año por invasores si tú me aceptas tanto y te vas yo desestimo tu participación y así le quebraron la voluntad a 11 familias que se retiraron del terreno las otras 5 miren hay que hacer un reconocimiento al comportamiento a la firmeza a la conciencia revolucionaria de esas familias porque ante la arremetida del poder el único argumento que ellos tenían era yo tengo mi carta agraria y a mí me respalda el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro hagan lo que ustedes quieran y nunca estuvieron dispuestos a renunciar al derecho que tienen a trabajar esa tierra entonces hay una serie de eventos en los que nosotros listamos los delitos que se cometieron allí se los voy a leer porque son algunos saquen la cuenta entre los presuntos delitos cometidos por personas interpuestas mandadas por la empresa Aguatire Textiles por el alcalde Raciel Rodríguez por estos tres funcionarios de la alcaldía de Zamora por la fiscal que ya les voy a decir el nombre por la juez que también intervino en el tema incurrieron en varios delitos primero hacer pasar por invasores a ciudadanos y ciudadanas simulando hecho punible bajo engaño amenazas e intimidación segundo aprehensión ilícita por un delito inexistente privación ilegítima de la libertad con engaño amenaza y violencia contra las personas maltrato físico y mental a un adulto mayor detención sin orden escrita de la autoridad competente incautación ilícita de teléfonos celulares y de documentos originales de la carta agraria emitida por el INTI atropello y vejámenes en traslados de los detenidos violación de domicilio mediante abuso de funcionarios públicos entrada forzada a domicilio y destrucción de los mismos destrucción robo y apropiación de bienes en seres muebles y materiales eliminación de acceso al agua potable y la electricidad destrucción de vegetación tala de árboles centenarios destrucción de plantaciones degradación de suelos y modificación de topografía afectando la micro cuenca y las márgenes del río Pacairigua maltrato y muerte de animales domésticos agavillamiento al menos esos 13 delitos al menos todo esto de acuerdo entre la empresa Aguatire Textil S.A. y el alcalde Raciel Rodríguez usando las diferentes instancias del Estado para violentar los derechos de estas familias nosotros yo quiero pedirle a nuestra secretaria con el permiso presidente quiero pedir a la secretaria que nos lea los artículos de la constitución en la que nos basamos para la actuación porque sucede una cosa en que creen que estamos en nuestro acercamiento nuestra disposición nuestro esfuerzo para consolidar la paz la tranquilidad nos hace permisivos no y hay alcaldes que dicen la asamblea nacional no tiene por qué meterse aquí si tenemos obligación constitucional y lo vamos a oír y yo quiero pedirle a nuestra secretaria por favor que nos lea el artículo 187 numeral 3 el artículo 122 222 el 223 y el 224 por favor artículo 187 permiso presidente por favor artículo 187 corresponde a la asamblea nacional numeral 3 ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta constitución y la ley los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca artículo 222 la asamblea nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos las interpelaciones las investigaciones las preguntas las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento en ejercicio de control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al poder ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad artículo 223 la asamblea o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que juguen conveniente en las materias de su competencia de conformidad con el reglamento todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas bajo las sanciones que establezcan las leyes a comparecer ante dichas comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones esta obligación comprende también a los y las particulares a quienes se le respetarán los derechos y garantías que esta constitución reconoce y 224 el ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los demás poderes públicos los jueces o juezas están obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisión de la asamblea nacional o de sus comisiones esto señor presidente gracias secretaria en el marco de estos artículos de nuestra constitución es que nosotros actuamos y en función de las informaciones que recabamos que vamos a consignar a la secretaría todas las actas las grabaciones las declaraciones de cada uno de quienes tuvieron alguna participación tanto los agredidos las agredidas como los agresores a los únicos que no les tomamos declaración y hay que hacer un reconocimiento y me disculpa presidente y compañeros compañeras de otros partidos el día 13 de abril se presentó el pueblo organizado las VCH los jefes y jefas de comunidades de calle del partido socialista unido de venezuela en la policía de zamora exigiendo los derechos de quienes estaban allí detenidos secuestrados ilegalmente organizados pero dispuestos a cualquier cosa 300 personas al frente dicen después que los liberaron porque la juez dijo la fiscal y la fiscal hizo esto un poco para cubrir los errores que había cometido pero tuvieron que soltarlo porque si no les iban a tomar las instalaciones de la policía de zamora todos aquellos que están creyendo que por la laxitud por la complicada intrincada burocracia del sistema judicial pueden hacer lo que les dé la gana bueno aquí en la asamblea nacional se está trabajando para revolucionar el sistema judicial primero y segundo nuestro pueblo no está dispuesto a seguirse calando estas actitudes fascistas en función ya termino en función de eso nosotros queremos solicitar y recomendamos a la asamblea nacional a esta plenaria solicitar al poder ciudadano por órgano de la contraloría general de la república y de la fiscalía general de la república primero que se lleven a cabo las acciones a que haya lugar con el fin de hacer efectiva la responsabilidad penal y civil del ciudadano raciel rodríguez alcalde del municipio zamora del estado bolivariano de miranda como principal responsable de las instituciones del gobierno municipal actuante en estos hechos por las violaciones de los derechos humanos de los afectados y afectadas en estos sucesos también solicitamos que esas acciones se tomen en contra de la ciudadana neila martínez para entonces directora de la policía de zamora del funcionario policial jose ramos parica del funcionario policial raúl romero de la funcionaria policial belquis ramírez del director de ingeniería municipal ingeniero carlos carratú del director de vivienda de la alcaldía de zamora abogado evandro rodríguez todos bajo el mando directo del alcalde del alcalde del municipio zamora segundos que le pido me done presidente porque hay que aclarar este ciudadano el abogado evandro rodríguez jefe de vivienda de esa alcaldía fue durante un par de años director de la sunavi dependiente del ministerio del poder popular para hábitat y vivienda del gobierno revolucionario y acá está actuando en contubernio para agredir y violentar los derechos humanos de las familias campesinas que se lleven a cabo las acciones en contra de la fiscal cuarta del ministerio público del estado miranda abogada norca martínez y de quien haya estado al frente de esta fiscalía en el año 2009 que imputó de manera incorrecta a estos ciudadanos catalogándoles de invasores igualmente contra la persona la juez que tomó decisión en el juzgado tercero de primera instancia estadual municipal y penal en funciones de control número 3 del circuito judicial penal del estado miranda excepción barlovento por catalogar como invasores e imponer sanciones a los ciudadanos y ciudadanas afectadas desconociendo un documento oficial como lo es la carta agraria también que se lleve a cabo las acciones a que haya lugar y que se impongan sanciones penales y civiles conforme a la ley para los representantes de la empresa guatires textil s.a. en especial al ciudadano omar sánchez perpetrador de las acciones en nombre de esa empresa y finalmente presidente solicitamos a esta plenaria declarar la responsabilidad política del actual alcalde del municipio zamora raciel rodríguez por todas estas acciones en contra de los derechos humanos de estas familias para terminar debemos decir mientras toda esta investigación ocurrió el gobierno revolucionario actuó y hay que ir hoy allá a los predios de esta humilde comunidad en Villa Zamora 21 para que veamos lo que ha hecho el gobierno revolucionario junto con esas familias ya tienen sus seis casas construidas tienen sus corrales para crear sus animales tienen la siembra tienen el tanque de agua para que puedan continuar construyendo el vivir bien quienes estén ostentando cargos de poder y crean que pueden utilizarlos contra el pueblo hace rato que nuestro pueblo dejó de ser débil aquí hay un gobierno revolucionario del cual ellos forman parte y nosotros les vamos a hacer respetar sus derechos sea quien sea quien actúe presidente le entrego el informe y todos los recaudos los entregamos por secretaría muchísimas gracias a todas y todos informe entregado por el presidente de la comisión permanente de ecosocialismo Ricardo Molina que además funge como presidente de esta comisión especial para investigar los hechos de fascismo en nuestro país decía claramente que instaba al parlamento venezolano a declarar la responsabilidad política del alcalde racía rodríguez por los hechos ocurridos recientemente en el municipio Villa Zamora 2021 en el estado Miranda ecocidio fascismo y además la palabra al diputado reny alejandro bonaldes micrófono para el diputado por favor buenas tardes señor presidente vicepresidenta junta directiva colegas parlamentarios pueblo de venezuela estaba en casa está de acuerdo a que se leen todas las acciones que se dieran lugar para establecer las responsabilidades penales civiles que sean necesarias contra el alcalde rodríguez del municipio Zamora del estado Miranda no solo a él sino a toda la cadena de mando y cualquier ciudadano que hubiese intervenido dentro de esos hechos que se establezcan responsabilidad en base al clamor de la justicia que pide el pueblo mirandino pero de igual forma está bancada le pide esta plenaria que que ya que el diputado cabello en la solicitud de la creación de esa comisión especial donde el diputado Rubén Limas compañero del partido solicitó un adendum para que no solo esa ese caso en particular fuera investigado o fuese investigado sino también en algunos casos particulares que había dentro del territorio nacional con algunos alcaldes o gobernadores los cuales fueron elegidos por el pueblo para el pueblo pero responden a algunos intereses particulares intereses financieros tal es el caso de la empresa Barro respaldada por la alcaldía bolivariana de Valencia el cual los vecinos de la organización Los Nísperos acudieron a esa comisión especial con una denuncia formal sobre unos presuntos hechos unos atropellos los cuales fueron sometidos por unas áreas verdes comunes y de recreación y donde también presuntamente hubo unos delitos ecológicos queremos destacar que siempre vamos a estar de la mano con el pueblo venezolano sobre todo con el campesino Acción Democrática en 1960 promovió la reforma agraria donde se le brindó asistencia técnica financiera sobre todo para que se desarrollara el agro venezolano es por ello que siempre vamos a estar respaldando al capesinado y al ciudadano así esté sometido por cualquier autoridad la cual así haya sido elegida por el pueblo esté ahora respondiendo intereses particulares esas autoridades que abusen de poder y que menoscaden sus derechos del pueblo venezolano es todo ciudadano presidente gracias gracias diputado dejen el derecho para el diputado Pedro Carreño gracias presidente colegas parlamentarios la verdad que el pueblo venezolano quien prevalido de sus ansias libertarias de la preservación de la democracia la constitucionalidad y el estado de derecho se movilizó multitudinariamente el 6 de diciembre para elegir este parlamento no se equivocó este acto que está viviendo el parlamento en el día de hoy trasciende a lo meramente de los rituales republicanos y se enmarca en las funciones que debe cumplir el parlamento de la constitución de la constitución y presentar ante la plenaria la resulta del informe es un acto eminentemente democrático y se encuadra dentro de la constitución en las facultades que tiene el parlamento de control político ahora el control político dice la constitución en el artículo 200 222 la asamblea nacional podrá ejercer sus funciones de control mediante los siguientes mecanismos las interpelaciones las investigaciones las preguntas las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias y después que se hace toda esta tarea que se cumple con ello ¿cuál es la resulta? ¿cuál es el objetivo final? el objetivo final lo contempla el último párrafo del 222 en ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política y esto es lo que ha solicitado el colega diputado Molina a la plenaria en el día de hoy ha solicitado que se imponga responsabilidad política y debemos votarla a la directora de la policía municipal de Zamora Neide Martínez a los funcionarios policiales José Ramos Parica los leo por nombre y apellido para que el país sepa lo que está aprobando el parlamento al funcionario Raúl Romero a la funcionaria policial Belkis Ramírez el director de ingeniería municipal ingeniero Carlos Carratú el director de vivienda de la alcaldía de Zamora abogado Evandro Rodríguez y todos al mando a quien se le solicita también responsabilidad política al alcalde del municipio Zamora del estado bolivariano de Miranda Raciel Rodríguez además por acción u omisión de violación de derechos fundamentales a estos ciudadanos se solicita la responsabilidad política a la fiscal cuarta del ministerio público del estado Miranda abogada Naurca Martínez la responsabilidad política a la juez del juzgado tercero de primera instancia estadal y municipal y penal en funciones de control del circuito penal estado Miranda extensión Barlovento y a los representantes de la empresa Guatire Tectil Sociedad Anónima en especial al ciudadano Omar Sánchez nosotros declaramos la responsabilidad política y esto muere muere aquí ¿cómo se come eso? vamos a nuestra carta magna y dice en ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos funcionarios públicos y solicitar al poder ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad como la hace efectiva el poder ciudadano el ministerio público tiene que imponer oigan no dice investigar imponer la responsabilidad penal la responsabilidad civil y las responsabilidades administrativas las impone la contraloría general de la república ¿por qué no digo investigar? porque el artículo 187 de la constitución establece que del resultado de la número 3 de las investigaciones del parlamento tiene valor probatorio por lo tanto si ya es una investigación del parlamento y tiene valor probatorio y carácter vinculante lo que procede en este momento es que esta plenaria apruebe la responsabilidad política y como en efecto se va a hacer la junta directiva de la asamblea nacional oficia al poder ciudadano para que inicie las acciones pero allí en el interín hay funcionarios públicos que acarrea en la inmediatez la imposición de la responsabilidad política que estos ciudadanos quedan destituidos de sus cargos si este parlamento le impone responsabilidad política incluso a quien ejerce la vicepresidencia ejecutiva o a un ministro aquí se hace la excepción la norma constitucional con mayoría calificada queda destituido destituida también del cargo es un misil constitucional lo que le dieron a este parlamento para ejercer sus funciones de control y lo traigo a colación haciendo énfasis para que el pueblo venezolano y los enemigos de la justicia del estado de derecho y la legalidad no crean que es que estamos mamando gallo en el parlamento y esto es un ejercicio ocioso de retórica parlamentaria donde los diputados y diputados hablan y aquí no va a pasar nada si va a pasar porque así lo establece la carta magna yo felicito al diputado Molina felicito a la comisión y a todos los diputados de este parlamento que tenemos la mayor y la mejor disposición de trabajar en función de la materialización de los supremos fines de la república preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos es todo señor presidente colegas parlamentarios y parlamentarias muchas gracias diputado diputado Rubén Limas buenas tardes ciudadano presidente y demás miembros de la junta directiva ciudadanos diputados y diputadas medios de comunicación pueblo de Venezuela fíjense nosotros vamos a votar en favor de esa investigación porque pero que tenemos que dejar claro al país que nosotros estamos completamente en desacuerdo con los actos de desalojo violento que se han dado en este municipio pero que también se están dando en varias zonas del país y que es necesario investigar y quisiera dejar eso bien reafirmado como nuestra posición porque yo sé cómo son los ataques de ciertos sectores radicales opositores señalándonos a nosotros colaboracionistas no nosotros estamos de acuerdo en que se castigue la acción violenta que hubo allí con esos campesinos por parte de una autoridad electa con el voto del pueblo del voto del pueblo venezolano pero también quiero pedirle la comisión a nuestro diputado Ricardo Molina que tiene en sus manos llegó a la comisión una denuncia que hicieron los vecinos de la urbanización los nísperos que también pareciera que fue una copia fotostática lo que pasó allí llegaron en un momento en que todos los vecinos estaban tranquilos le arrancaron la reja del espacio que funcionaba como estacionamiento le sacaron los carros con grúa insultaron a señoras mayores que no tenían como defenderse y todo eso bajo la tutela de las autoridades municipales y de la policía que actúe en ese caso entonces lo que es bueno para el pavo es para la pavo ¿qué municipio diputado? municipio Valencia municipio Valencia tal como lo hizo el diputado Reni Bonal esa denuncia ellos vinieron los vecinos presidente los vecinos vinieron una vez que se creó la comisión a raíz de la solicitud que hicimos cuando el diputado Diosdado Cabello hizo la propuesta de la comisión para investigar estos hechos usted recuerda que nosotros propusimos yo propuse que se ampliara esa comisión para que investigáramos esos hechos tenemos que acabar con la violencia tenemos que acabar con el abuso de autoridad venga de donde venga aquí tienen que respetarse a todos por igual a todo el pueblo de Venezuela porque es lo que está exigiendo el pueblo para exigir precisamente el camino de la paz del diálogo y del entendimiento entonces quisiera pedirle a la comisión que se investigue este caso y todos los casos que están en camino que van a llegar a la comisión para que tomemos cartas en el asunto es todo ciudadano presidente muchas gracias por el derecho a palabra compañero diputado gracias diputado Limas yo estoy obligado yo estoy obligado a hacer un comentario puesto que me siento particularmente aludido en cuanto a un tema que ha estado en el tapete en los últimos años en el devenir de la vida política venezolana es indudable no hay manera de que esto se contraste en contra que si ha existido un presidente en la historia política de Venezuela que haya convocado más veces a los distintos factores de la oposición venezolana para la conversación para la discusión para la negociación política ha sido el presidente Nicolás Maduro y antes el presidente Hugo Chávez con un norte especial que a veces se les olvida a algunos con una intención especial que a veces algunos omiten yo los invito a todas y a todos a que vean las palabras del comandante Chávez un día de junio cercano a esta fecha en que acepta la convocatoria que hiciera el Consejo Nacional Electoral al referendo revocatorio del mandato que culminó siendo el 15 de agosto de 2004 una confirmación de Chávez en la presidencia de la república y Chávez le manda un mensaje a la oposición y le dice vamos a la batalla en paz logramos lo que tantas veces dijimos logramos llevarlos nuevamente al cauce constitucional ese es el norte de cualquier proceso de diálogo en Venezuela el norte no es la búsqueda de impunidad el norte no es tapar cosas que hayan agredido y afectado la vida normal del pueblo de Venezuela es la reinstauración en estos sectores de la oposición que experimentaron profundos actos de violencia a un proceso real de negociación dentro de la constitución y ha sido exitoso ustedes son la prueba viviente de lo exitoso que ha sido ese proceso de diálogo permanente a qué me refiero a que ustedes están sentados allí como diputadas y diputados de la república bolivariana de Venezuela porque el pueblo de Venezuela los aprobó con su voto como representantes legislativos y yo he escuchado muchas veces al presidente Maduro en estos procesos de diálogo a veces privado a veces secreto muchas veces público con estos sectores de la oposición decirle entiendan que ustedes jamás entrarán al palacio de Miraflores recurriendo a la violencia o recurriendo a la violación de la constitución y a las leyes por la sencilla razón que nos van a encontrar de frente y no lo vamos a permitir se los ha dicho muchas veces una y otra y otra y otra vez se los ha dicho en cambio fíjense hoy están ustedes aquí estoy casi que citando textualmente al presidente conversando con el presidente de la república en el palacio presidencial de Miraflores se los dijo por ejemplo a los gobernadores de oposición electos el pasado 21 de noviembre de 2021 y 9 de enero de 2022 incluso uno de estos gobernadores nunca había entrado al palacio de Miraflores una vez lo invitó a Carlos Andrés Pérez y después Carlos Andrés Pérez lo suspendió ya saben en qué partido milita o militó y por primera vez en la historia de su vida ese señor entró al palacio de Miraflores y bueno el presidente Maduro tuvo la cortesía de mostrarle algunos de los salones de allá del palacio de Miraflores y se los volvió a decir ustedes están aquí hoy porque aceptaron esta letra que aquí está contenida y se sometieron al escrutinio del pueblo de Venezuela ¿por qué hago esta ya larga introducción? porque hay quienes pueden pensar que al emprender un proceso de diálogo con las fuerzas de la revolución venezolana se les otorga de manera automática la patente de corzo para cometer desmanes o para atacar a habitantes de este pueblo a humildes habitantes de municipios Zamora del estado Miranda en consecuencia frente a frente a esa grave confusión que algunos ostentan nosotros tenemos que comportarnos con la mayor severidad posible que nos otorga la constitución y las leyes de la república para que como dice la sabiduría popular al picado de culebra el bejuco en el futuro lo asuste porque estas son cosas que no se pueden permitir el diputado Molina en una demostración de una investigación acuciosa profunda en el terreno en el campo me consta tengo en mi teléfono todas las fotografías que el diputado Ricardo Molina tenía la cortesía de enviarme de reuniones allí mismo en el terreno con la gente atacada con los niños maltratados con las abuelas y abuelas golpeados con las casas tumbadas con los árboles derrumbados con los lechos de los ríos agredidos con el abuso policial con el abuso de una fiscal con el abuso de una juez con el abuso de un alcalde que además actuó de manera ostensiblemente mafiosa porque convocó a una especie de audiencia de conciliación a estos humildes hijos del pueblo de Guatire y mientras estaban allí esperando ser atendidos por el alcalde o por algún funcionario les estaba la policía de Zamora derrumbando las casas y derrumbando los corrales y dejando a un niño en la alta madrugada durmiendo a la intemperie en el piso después no vengan a decir en las mesas de diálogo preso político no es un político que debe ir preso porque cometió graves crímenes en contra de personas en contra de venezolanas y venezolanos sobre todo en contra de niños y niñas en contra de abuelos y abuelas tienen que ir preso sería 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 una vergüenza para cada uno de nosotras y nosotros una vergüenza sería vergonzoso que en un poco tiempo nos miráramos frente a un espejo y este señor siguiera ejerciendo el cargo de alcalde del municipio de Zamora sería una vergüenza sería una vergüenza que esa fiscal siga en su cargo sería una vergüenza que ese juez o jueza siga en su cargo sería una vergüenza que ese jefe de la policía no vaya a preso sería una vergüenza que no se le hayan resarcido de manera total los derechos violados a estas hermanas y hermanos de Guatiles es verdad que el gobierno bolivariano actuó de inmediato y se recuperó la legalidad en esa zona además de los bienes que le fueron robados por esta gente pero tenemos que dar una lección una lección verdadera una lección que se sienta diputado de Lima independientemente del color político que le quede claro a usted y que le quede claro a todos si aquí hay un alcalde del partido que sea si aquí hay un alcalde del gran polo patriótico Simón Bolívar que actúe como actuó este alcalde de Guatiles yo personalmente voy a solicitar la responsabilidad política contra ese alcalde personalmente lo voy a hacer porque si algo si por algo irrumpió la revolución bolivariana irrumpió el 4 de febrero contra la impunidad contra diputados que tapaban a ministros ministros que tapaban a presidentes presidentes que le devolvían los favores a los diputados yo puse un ejemplo del parlamento británico y ayer una diputada en el parlamento británico denunció que no votaron a Boris Johnson porque fue comprando favores de diputados y diputadas no sé si es verdad lo denunció una diputada lo vi en esa enciclopedia que les mencioné antes que se llama TikTok aquí eso se acabó aquí hay diputadas presas por narcotráfico y la metimos presa y le allanamos la inmunidad parlamentaria y la mandamos para la cárcel ahí está presa y si un diputado o diputada incurre en alguna falta pues tiene que ir preso o tiene que asumir su responsabilidad y además de la responsabilidad política además de las sanciones penales civiles administrativas que la justicia imponga nosotros tenemos que mostrarle al país los nombres y las caras de quienes incurrieron en esas graves faltas tenemos que mostrarle al país que ese alcalde no se salió con la suya porque en última instancia lo que allí ocurrió es lo mismo que sale en ese libro de estos dos grandes periodistas norteamericanos cuando investigaban Watergate y aquel que era el confidente el llamado garganta profunda les decía síguele la pista al dinero aquí síganle la pista al dinero y ahí entenderán por qué un alcalde en lugar de proteger a quienes son representantes del pueblo que los eligió se puso al lado de los constructores de una pista de go-kart síganle la pista al dinero ¿por qué esa juez hizo lo que hizo? ¿por qué los declaró invasores si tenían una carta agraria? síganle la pista al dinero ¿por qué esa fiscal hizo lo que hizo? y después trató de arrugar como dicen en el argot malandro síganle la pista al dinero hay banqueros ladrones y aquí lo digo como un tal escotet que todavía intenta después que se robó los dineros de los venezolanos para montar bancos en Galicia y en Panamá todavía intentan comprar jueces voy por ti escotet porque sé lo que estás haciendo contra jueces venezolanos ladrón y ladrón no sólo por banqueros ladrón por ladrón porque se robó los reales de los venezolanos porque violó la confianza que el sistema jurídico puso no puede seguir pasando eso cada vez que aparece un caso raro y voy a proponer que esta comisión se mantenga en funcionamiento a los efectos de atender estas denuncias sigan en la pista el dinero por tanto yo voy a proponer que leamos las conclusiones de esta comisión punto por punto nombre por nombre y votemos punto por punto nombre por nombre no solamente que se investigue y se lleven a cabo las sanciones no artículo 222 artículo 223 de la constitución de la república bolivariana de venezuela la responsabilidad política y los productos de la investigación de una comisión parlamentaria son mera prueba son pruebas frente a cualquier tribunal de la república y frente al alto tribunal de la república y la fiscalía general de la república por tanto lo que yo voy a votar es que se establezca responsabilidad política y las correspondientes sanciones administrativas penales y civiles que quepan al lugar en las acciones de esta gente nombre por nombre honorables diputadas honorables diputadas honorables diputados de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela están ustedes de acuerdo con que se establezca la responsabilidad política y las acciones penales administrativas y civiles en contra del ciudadano raciel rodríguez alcalde del municipio zamora del estado bolivariano de miranda si están de acuerdo manifiesten lo cancelado de costumbre aprobado sírvase ciudadana secretaria establecer oficio para el poder ciudadano firmado por el presidente del parlamento venezolano a los efectos de notificarle de esta decisión por unanimidad por unanimidad fue aprobada esta responsabilidad política civil y penal honorables diputadas y diputados están de acuerdo con establecer responsabilidad política así como responsabilidad civil penal y administrativa en contra de la dirección de la directora de la policía municipal de zamora ciudadana neile martínez del funcionario policial jose ramón parica y del funcionario policial raúl romero de la funcionaria policial belquis ramírez del director de ingeniería municipal ingeniero carlos carratú del director de vivienda de la alcaldía de zamora abogado evandro rodríguez quienes estén de acuerdo con la responsabilidad política penal civil y administrativa sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad ciudadana secretaria sírvanse oficiar al poder ciudadano honorables diputadas y diputados de la patria están de acuerdo con establecer la responsabilidad política penal civil y administrativa de la fiscal cuarta del ministerio público del estado miranda abogada norca martínez si están de acuerdo manifieste en lo cancelado de costumbre queda aprobado por unanimidad ciudadana secretaria sírvanse oficiar al poder ciudadano honorables honorables diputados y diputadas están de acuerdo con establecer responsabilidad política penal y civil a la juez tercera de primera instancia estadal municipal y penal en funciones de control número 3 del circuito judicial penal del estado miranda yo quiero el nombre de esa juez para nombrarla aquí no tengo el nombre necesito el nombre para nombrarla frente a toda venezuela alguien tiene el nombre que me la dé por favor pásenlo por favor en áreas del tiempo continuemos con la votación quienes estén de acuerdo con la responsabilidad política civil penal y administrativa de la juez en funciones de control número 3 del circuito judicial penal del estado miranda sírvanse manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad y aquí está síganle la pista al dinero las diputadas y diputados que estén de acuerdo con que se oficie de manera enérgica al poder ciudadano a los efectos que se establezcan las debidas sanciones penales civiles administrativas en contra de los representantes de la empresa guatire textil s.a. así y muy especialmente del ciudadano Omar Sánchez que es el perpetrador de las acciones en nombre de esa empresa sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre aprobado por unanimidad por favor ciudadana secretaria sírvase oficiar a el poder ciudadano en consecuencia siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria el nombre de la jueza señor presidente Molina un segundo bueno aprobado por mayoría calificada de esta honorable asamblea nacional esta responsabilidad política ilegal por parte de jueces y también del alcalde del municipio del estado Miranda, exactamente por los actos de ecocidio. Exactamente, me avisa nuestra compañera de Simar que fue por el municipio Zamora, de Villa de Zamora, de esa comunidad, por los actos además de atropello, los actos además de ecocidio que ocurrieron en esa oportunidad con respecto a que estaría involucrado el alcalde Raciel Rodríguez. Es importante también destacar que en esta oportunidad se había trasladado hasta la localidad la comisión especial para investigar los hechos de fascismo, tanto cuestiones de la naturaleza como también atropellos hacia el poder popular, quienes fueron desalojados de manera arbitraria, además donde se pretendió y se hizo la ubicación de maquinarias, además atropellando y destruyendo viviendas dignas en esa localidad, además terrenos que habían sido utilizados por el mismo poder popular para darle uso productivo. Es muy importante destacar que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, decía que era importante mostrar las caras y los rostros de los involucrados. Decía también que desde el poder legislativo la República Bolivariana de Venezuela se seguirá apoyando, ese impulso del poder popular se seguirá apoyando y acompañando al pueblo venezolano víctima de todavía, bueno, acciones imperiales que han ocurrido recientemente en nuestro país. Es importante también destacar que hace minutos también la Honorable Asamblea Nacional aprobaba en primera discusión el proyecto de ley de fiestas nacionales, este instrumento legal que data desde 1971, se pretende que sea una reforma, se le adapte desde este nuevo parlamento, hasta el momento son cuatro fiestas nacionales que aparecen y se reflejan en este instrumento legal como el 19 de abril, 24 de junio, el 12 de octubre, 5 de julio, y el 24 de julio. Sin embargo, también decía el presidente de la Asamblea Nacional y otros diputados que es importante incorporar esas fechas que han sido, bueno, hoy en día importantes en el colectivo imaginario, exactamente él decía esa frase. Así que, bueno, es una plenaria bastante importante, se da una vez más, esto forma parte, además, del Cimar en este paquete legislativo 2022 que se sigue acompañando al poder popular, se le sigue acompañando en este transitar cuando son víctimas de atropellos por parte de estas acciones imperiales, lo ha dicho el presidente del Parlamento Nacional. Algo más que compartir, es importante también destacar que se tiene como punto tres, es este proyecto de acuerdo con motivo del Día Mundial de los Océanos, ya más temprano para Radio Nacional de Venezuela, también ha conversado con nosotros en exclusiva, el diputado Luis Ibarra, que también conversó con nuestra compañera en el Cimar Delgado, en la parte baja del hemiciclo, que él tendría un derecho de palabra. Recordemos que cada 8 de junio se celebra por las Naciones Unidas desde el 2008, este Día Mundial de los Océanos, con el objetivo de reconocer la importancia de los océanos en el planeta. Es muy importante también destacar que los océanos son el principal pulmón del planeta, debido a que son responsables de generar gran parte del oxígeno mundial. Así que bueno, ha sido una asamblea, una jornada parlamentaria bastante densa, bastante polémica, bastante interesante. Recordemos que esta instancia parlamentaria especial para investigar los hechos ocurridos en Villa Zamora 2021, datan de más de dos meses. Actividad en donde también el equipo de prensa, donde quien nos acompañó, nuestro compañero Cristófer Figueroa, constató también esta realidad, lo que estaba ocurriendo y acompañó también a esta comisión especial, que además material que presentamos no solamente en nuestro noticiero, Margaret, Nelsimar, Angie, Christopher, sino también lo presentamos en la antesala. Leímos conocimiento del poder popular de ese trabajo que fue corroborado a través de nuestro equipo reporterín. Así que bueno, hoy se vio consolidado, hoy la Asamblea Nacional se ha pronunciado con respecto a este tema. Así que bueno, Nelsimar, una jornada bastante interesante. Así es, Daniel, es importante destacar además que en los últimos meses, pues estos hechos de violación de derechos humanos y de fascismo se han venido agudizando en el país. Para realizar con mayor precisión la última votación que tuvimos. En el sentido de que se estableció la responsabilidad civil, perdón, política, penal, civil y administrativa de la juez en primera instancia estadal, municipal y penal en funciones de control número 3 del circuito judicial penal del Estado Miranda. Pero visto que la titular actual del cargo no fue la persona que incurrió en la acción de amparo para favorecer a los ladrones estos que le tumbaron la casa a los campesinos allá en Guatiles, yo quiero que se vote y se establezca la responsabilidad política, civil, penal y administrativa de la señora abogada Yusbeli Caguaripano a la sazón juez que fue quien indujo estas medidas en contra de los campesinos del municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con imponer sanciones, con imponer responsabilidad política, penal, civil y administrativa en contra de la abogada Yusbeli Caguaripano a la sazón juez de primera instancia de control estadal municipal en el Estado Miranda. Sírvanse a manifestar o conocer la costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Punto número 3. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de los Océanos. Esto se va a no, Presidente. Gracias, Secretario. Me da en la derecha la palabra al diputado Antonio Rumbos. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Ya lo que se daba inicio, otro diputado también pide a la tribuna de oradores para opinar. Escuchemos parte de sus declaraciones. Esto como punto número 3. Ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez. Ciudadana Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, nuestra hermana Iris Varela. Y Ciudadana Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la hermana y amiga Vanessa Montero. Por supuesto, el equipo secretarial, nuestro eficiente equipo secretarial que acompaña este proceso y nos ayuda a desarrollar eficientemente el trabajo parlamentario a través de este hemiciclo, a través de este Parlamento. Y en el marco de lo que hemos estado viviendo, yo pudiera decir en lo inmediato, Presidente, estimados hermanos y hermanas y camaradas, así es que se gobierna. Así es que se gobierna. Frente al pueblo, en base a las necesidades del pueblo y, por supuesto, con ese nivel de ímpetu, de disciplina y de contundencia. Me corresponde a mí hacer un alto en el desarrollo de esta actividad para tocar una temática que muy pocas veces se oye en el debate político e incluso a nivel mundial. Y uno puede en este momento reivindicar el planteamiento de los acuerdos aprobados por esta Asamblea Nacional con un nivel de importancia suprema, porque pellizca la conciencia, porque incrusta en nuestra mente y en nuestros haberes y nuestros saberes elementos que muy pocos se debaten en la cotidianidad de la vida. Y si eso se hace aquí, ese también es el ejercicio parlamentario y uno lo reivindica como algo importante desde el punto de vista de lo que venimos a hacer acá. Que nuestro pueblo, que ese pueblo que nos oye y nos ve, eleve su nivel de conciencia, no nada más en lo cotidiano, sino en las situaciones relevantes que se desarrollan en el mundo entero. Hoy se celebra a nivel mundial, con orientación de la Organización de las Naciones Unidas, un día emblemático como es el Día Mundial de los Océanos. ¿Quién de los que está acá no ha estado cerca de la playa, no ha compartido con su familia frente al mar, en esas costas venezolanas o de cualquier país del mundo? Y precisamente observamos que en el día esa arena es caliente, pero en la noche esa arena es fría, tiene un nivel de termorregulación inmenso. Pero si nos metemos en el agua en la noche, el agua es tibia, el agua es agradable. Y en ese proceso de termorregulación está la importancia de esta gran masa de agua que ocupa el 70% de la madre tierra en términos territoriales, el 70%. El otro 30% es plataforma continental. Y se le da incluso a nosotros, los ambientalistas, le hemos venido dando mucha importancia a la selva tropical húmeda, le hemos venido dando mucha importancia a nuestros ríos y a nuestros lagos. Pero el centro de la atención del mundo y del futuro de la humanidad en esta madre tierra son los océanos y los mares. Ahí se consumen, hermanos y hermanas, no menos del 70% de la liberación de dióxido de carbono que se genera en la atmósfera como gases de efecto invernadero a través del modelo de vida que genera la sociedad capitalista o que genera la sociedad humana en el marco del proceso de industrialización. Eso que llamaban revolución industrial ha generado una carga de gases de efecto invernadero que ha producido un elemento que está haciendo sufrir a la humanidad en el marco del calentamiento global. Y precisamente Venezuela, con sus más de 2.000 kilómetros cuadrados de costa y un mar territorial, continental, insular, un mar que representa parte de nuestra soberanía, tiene un nivel de importancia infinita. Por allá los que viven en la zona oriente del país, en el estado Sucre, Golfo de Cariaco, a 90 metros de profundidad, hay fitoplancton, hay zooplancton, que genera el proceso de captación de dióxido de carbono, que limpia la atmósfera y genera alimentación para los miles de millones de kilogramos de alimento marino, en este caso principalmente la sardina. ¿Cómo hay que cuidar estos espacios? ¿Cómo debemos sentirnos orgullosos, compañeros? Y verdaderamente, bajo estas circunstancias en debates internacionales, muy poco se habla de la importancia de los océanos, de la importancia de los mares. Aquellos que hemos circulado o hemos navegado en algún momento y hemos visto cómo se trata el mar, cómo se trata el océano, y vemos en el barco, en el ferry que va de Margarita a Costa Firme, y a mitad de camino sacan los tambores de basura y los vacían a mar abierto para generar la limpieza del barco, pero para destruir el mar, que es patrimonio no de la humanidad, sino de nuestra Madre Tierra en su concepción. Bajo estos criterios, hermanos y hermanas, incluso me atrevo a expresar en este momento un tics. Tawala, hermana Noelí, Tawala, hermano Guayú, estoy agradecido y muy contento que nos vayas a representar en el Parlamento Amazónico como instancia parlamentaria de estos pueblos conectados al mar Caribe a través del padre río Orinoco y al océano Atlántico a través del gran río Amazona. Qué grandioso tener hombres y mujeres guerreras que saben lo que están haciendo en función de nuestra Madre Tierra. Paso a leer el acuerdo de esta Asamblea Nacional y pido, por favor, que cuando levantemos la mano, no la levantemos por levantarla, la levantemos porque tenemos conciencia de lo que estamos haciendo en el nivel de aprobación. Porque nuestro corazón, conectado con esa conciencia, dice que esos mares y esos océanos no son propiedad del imperio, de ningún imperio del mundo, son propiedad de nuestra Madre Tierra en términos de su concepción de sus derechos universales. Y acá el acuerdo iniciando con los considerando. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos, reconociéndole como fuente de vida y medio de su existencia, considerando que los océanos contienen el 96% de agua disponible, cubren el 70% de la superficie de nuestra Madre Tierra, regulan el clima al dispersar el calor y equilibrar la temperatura superficial, aportan el 50% del oxígeno que respiramos todos los seres vivos. Y capta un 25, no menos de un 25, cuidados y más, del dióxido de carbono que se libera por el modelo societario que quema combustible fósil y va a la atmósfera como gases de efecto invernadero. Considerando que los océanos son permanentemente agredidos por la humanidad, usándolos como receptores de desechos y residuos sólidos y líquidos altamente contaminantes y hasta para ensayar detonaciones nucleares, desequilibrando las cadenas tropas y afectando el ecosistema marino. Considerando que nuestra patria ejerce soberanía en un área marítima de 284.457 kilómetros cúbicos y tiene una línea costera total cubriendo los 4.006 kilómetros de longitud, con 2.718 kilómetros en el Mar Caribe y 1.288 kilómetros del Océano Atlántico. Pero incorporamos en este momento los 280 kilómetros de costa que está en nuestra Guayana Esequiba. ¿Por dónde nace el sol? Por el Esequibo, compañeros y compañeras. Acordamos, primero, conmemoración mundial de los océanos, apoyando la revitalización, acción colectiva por los océanos, iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, cuyo propósito es informar sobre el impacto de la actividad humana en estos océanos, desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a las poblaciones del mundo en un proyecto para la gestión ambientalmente sustentada de nuestros mares. Segundo, invitar a todo el pueblo venezolano, especialmente a los movimientos ecosocialistas, movimientos ambientalistas y a las comunidades organizadas de pescadores artesanales y pescadoras, por supuesto, artesanales, al sector turístico, al sector industrial, a elaborar planes y llevar a cabo acciones concretas junto al Gobierno Nacional para minimizar las afectaciones que la actividad humana está ocasionando en nuestros mares. Tercero, continuar alertando de manera permanente sobre los impactos ambientales que el modelo de desarrollo capitalista imperante tiene sobre los océanos. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Legislativa, distribúyase y promuébase su difusión en todo el territorio nacional para que el pueblo soberano conozca la importancia y la necesidad de esta conmemoración, siendo un buen motivo para celebrar juntos la belleza, riqueza y potencial de todos los océanos y los mares de la Madre Tierra. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 9 de junio de 2022, año 212 de la Independencia y 163 de la Federación, por supuesto, año 23 de la Revolución Bolivariana. Fulmino, hermanos y hermanas, expresándoles a ustedes que estamos hablando de un espacio acuícola de agua salada, ese que está en el mar, pero que se le incorpore el agua que está en la plataforma continental, la de los ríos, la de los lagos, la de los acuíferos, y a esa la considera la academia y el léxico mundial de los organismos internacionales como agua dulce. Precisamente en nuestro padre Río Rinoco, fui con mi hijo, probamos el agua y es simple, alguien nos está mintiendo, alguien quiere que hablemos con ellos, como ellos, y nosotros nos revelamos como revolucionarios ante el léxico colonialista, hegemónico y dominador, por el cual hay que también luchar. Y les expreso, compañeros. Que este espacio, al que hay que amar, querer, proteger y cuidar, tiene mil trescientos millones de kilómetros cúbicos de agua salada, todo para el beneficio de los seres vivos, no nada más de los humanos. Un minuto, diputado. No nada más de los humanos. A nosotros se nos prestó este espacio territorial para la vida, pero no somos dueños de la madre tierra, y esos trece mil quinientos millones de agua salada deben ser cuidados, deben ser protegidos, deben establecerse convenios internacionales para garantizar la perpetuidad de la vida de los seres vivos que están ocupando estos espacios, pero que directamente dependen también de lo que están en la plataforma continental. Gracias, hermanos y hermanas, a estos hermanos indígenas presentes en esta plenaria, Ycata Jamoni, hermano Wilmer, Akinemano, hermana Nisia, Tajacua, hermana Nileida, Tawala, hermana Gojayú, y precisamente el hermano Mavio y la hermana Baré, Taina Guini. Tiempo, tiempo, diputado. Saludos revolucionarios, hermanos y hermanas. Gracias. Excelente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Ibarra. Muy buenas tardes a toda la Junta Directiva de esta legítima Asamblea Nacional, a todos los colegas parlamentarios presentes y a todo el pueblo de Venezuela. Día Mundial de los Océanos, en donde la ONU, la Organización de Naciones Unidas en el 2008, aprueba este día para que pueda ser conmemorado y celebrado cada 8 de junio en todos los rincones de nuestra madre tierra. Pero sin embargo, en el año 1992, para la UNESCO, cuando se realizó la Cumbre de la Tierra en la ciudad de Riojaneiro, Brasil, allí establece que en ese momento fue que se marcó el primer precedente para denominar el primer día mundial de los océanos. Con el fin de darle valor a ese papel fundamental y esencial que juegan estas grandes masas de agua que conforman gran parte de nuestra madre tierra. Este también es un buen momento para recordarle a la comunidad internacional que se preocupe con mayor urgencia con el tema de nuestros mares y nuestros océanos y que además se establezca el principio de responsabilidad correlativa a ellos. No quiero dejar pasar una frase de Aristóteles que decía hay tres clases de hombres los vivos, los muertos y los que se hacen al mar. Esta frase relata lo que está viviendo hoy en día nuestros océanos en el mundo y que además lo que durante hace mucho tiempo pareciera ser olvidado en las leyes de las comunidades mundiales y además lo que parece estar olvidado en la memoria en el conocimiento de nosotros los seres humanos. Nuestros océanos son más diversos inclusive que los bosques terrestres impactando de manera positiva en los ecosistemas locales y globales. entre el 50 y 80% del oxígeno de la tierra se produce por la fotosíntesis especial del plantón marino y además nuestros mares regulan el clima de nuestra madre tierra y de nuestro ambiente. También quiero acotar que nuestros océanos nuestros mares están sufriendo graves daños como por ejemplo la excesiva explotación de los recursos pesqueros también la contaminación que se le está haciendo por los derrames petroleros y por el plástico esencialmente y además también sufriendo los efectos del cambio climático. También nuestros océanos están perdiendo muchísima biodiversidad marina escúchense bien estamos perdiendo muchas más especies de las que podamos encontrar en un futuro. y entonces en la cámara ustedes se preguntarán y el pueblo de Venezuela se preguntará ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas como por ejemplo no seguir utilizando bebidas en envases de plástico dejar de utilizar el plástico y si lo vamos a utilizar reciclarlo de manera eficiente de manera eficaz también reducir la huella de carbono que estamos produciendo nosotros los seres humanos utilizar más energías renovables transportes eléctricos bicicletas cantidad de cosas que se pueden hacer y también organizar periódicamente limpiezas de nuestras playas aquí yo me quiero detener porque quiero hacer una propuesta a la cámara para que hoy si se puede presidente se puede aprobar una comisión especial integrada por diputados de la comisión permanente de ecosocialismo que pueda evaluar junto al ejecutivo nacional en comisión mixta de cómo están las playas en estos momentos si se le están haciendo limpieza si se les hace limpieza cada cuántas veces le está haciendo esta limpieza a nuestras playas y además para que se evalúe y se apruebe un proyecto de reciclaje masivo en nuestras playas venezolanas y así nosotros estaremos produciendo ese trabajo en función del rescate y el cuidado y la preservación de nuestros mares quiero acotar que esta fracción la fracción de la Alianza Democrática votará a favor de este acuerdo y para finalizar quiero culminar con una frase de un francés que fue que es biólogo marino fue biólogo marino explorador e investigador de Jake Cousteau y él decía el agua y la tierra dos elementos esenciales para la vida se han convertido en latas globales de basura gracias 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 diputado en razón de la importancia de la comisión que usted propone esta comisión de trabajo conjunta entre el ejecutivo y el legislativo le recomiendo que solicite un derecho de palabra en la próxima reunión de la comisión permanente de ecosocialismo presidente Ricardo Molina reciban al diputado para que sea una propuesta que provenga de la comisión después de su discusión y análisis gracias vamos a someter a consideración las honorables diputadas y los honorables diputados de acuerdo con aprobar la propuesta que se ha traído hoy para celebrar el día mundial de los océanos sírvanse por favor señalarlo de la manera acostumbrada queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del orden del día ciudadano presidente lamentablemente ya se acabó la sesión hoy estaban todos muy lúcidos y lúcidas nos vemos el próximo martes en este en este mismo canal y a la hora supuesta de siempre dos y media son las tres y dos de la tarde ha concluido esta sesión ordinaria del día de hoy nueve de junio del dos mil veintidós en la cual fueron aprobados tres proyectos en primera discusión el proyecto de ley de fiestas nacionales como segundo punto se presentó el informe por parte del diputado Ricardo Molina presidente de la comisión especial que investiga los casos de violación de derechos humanos del país y como tercer y último punto el proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el día mundial del océano así en el CIMAR definitivamente una jornada parlamentaria de mucho interés fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de fiestas nacionales lo decía el diputado Jorge Rodríguez es importante bueno incluir otras fechas que han sido importantes en la memoria colectiva del pueblo venezolano también se declaró la responsabilidad política de fiscales también del alcalde del estado Miranda Reiser Rodríguez con respecto a la problemática de la situación de ecosocialismo ocurrida en esa entidad de ecocidio también el proyecto de acuerdo con motivo el día mundial del océano se instó además por parte del diputado Luis Ibarra a hacer este gran movimiento de concientización a escala nacional esta es la información que hasta el momento se ha generado desde la asamblea nacional cuando son las 3 y 3 minutos de la tarde despedimos esta jornada parlamentaria de la asamblea